¡Hola Capricornio! Hoy es domingo, 15 de abril de 2018 y bajo el efluvio de los astros de hoy, notarás como el amor y la amistad están marchando tomados de la mano. En el lugar que menos piensas existe la posibilidad del romance y de la intimidad. Una recomendación, es posible que hayas conocido a una persona que no esté en tu nivel de educación, así que procura que no haya conflictos, no te expongas a pasar malos ratos junto a quien no sabe comportarse. Si tienes lo suficiente confianza, conversa y razona, pero no dejes que tu vida se convierta en un temor constante por no saber qué o cuándo va a decir un disparate y a colocarte en una situación embarazosa pública. Así que si conoces a alguien así, deberías empezar a alejarte suavemente para que esa persona no te monte un escándalo. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tiendes a estar muy precipitado o precipitada hoy. Una actitud temeraria puede ser peligrosa, así que si vas a hacer algo arriesgado, toma todas las precauciones. Guantes, gafas protectoras, cascos, gorras, en fin, todo aquello que contribuya a que protejas tu salud y tu vida. En el trabajo, serás reconocido o reconocida en tu trabajo. Y si eres ama de casa, todavía más. Hay un tono altamente positivo dentro de tu horóscopo que te proyecta hacia el éxito, así que no te dejes desanimar por ningún comentario poco constructivo que provenga de algún compañero en tu empleo. Al contrario, muchas veces si te critican es que estás haciendo muy bien las cosas y le molesta a los demás porque los dejas en evidencia de que tú estás trabajando muy bien y ellos no también, así que no bajes el rendimiento en ningún momento. En cuanto al dinero, con la luna tan poderosa de hoy y capaz de proyectar la economía hacia nuevos horizontes, todo es posible para ti desde una ganancia extra hasta un toque de suerte. Las oportunidades llueven, lo que tienes que hacer es saber verlas y aprovecharlas. Vamos ahora con el amor. El planeta Venus, que es el planeta del amor, incide pasionalmente en tu signo, pues hay una gran compatibilidad en cuanto a lo que influye en tu vida ahora. Estas influencias cósmicas combinan tu experiencia e intuición pasadas con un toque sólido que te ayuda a no juzgar a la ligera la actitud de esa persona que te está confundiendo un poco con sus reacciones ahora. Así que si hay alguien que no termina de decidirse, calma y tranquilidad, dale su tiempo y verás cómo se aclara. Si estás soltero o soltera, tu indecisión podría confundir también a quienes piensan estar en tu corazón y no lo acaba de visualizar. Así que sé concreto, sé directo, no asustes a nadie, pero también sería interesante que no fuerces demasiado pesimista en tus comentarios emocionales porque a lo mejor alguien está pensando en declarárse te, pero si estás muy negativo o negativa en las conversaciones puede ser que lo eches para atrás. Tu nivel energético de hoy es tremendamente alto, así que lograrás grandes cosas. La situación que debes aprovechar es la influencia de la luna, que como hemos comentado está muy poderosa, que te ayuda a proyectarte con mayor confianza en ti mismo. En cuanto a lo negativo, cuidado con fluctuar, cambiar de opinión constantemente, dando la sensación de inseguridad. Eres un signo muy poderoso y de grandes determinaciones, así que no deberías cambiar demasiado. Cuidado también con el desánimo o el desaliento, que podría inspirarte algo negativo cuyo resultado no sería el que esperabas. Así que ten tranquilidad. En cuanto a las compatibilidades, se presenta positivo si tu pareja es de un signo de fuego, como Sagitario o Aries. En cuanto a lo negativo, cuidado con las personas de tu mismo signo Capricornio a la hora de aclarar alguna situación embarazosa. Mide bien tus palabras, aplica tu proverbial sentido diplomático y organizado. Cuidado con los arrebatos. En general, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y también con fuego, como Leo y Sagitario. Disfruta de tu día Capricornio. Hasta mañana.